... jóvenes que han destacado en el canto, en las danzas o maestros de la juventud que han guiado... El viernes 28 de diciembre de 2018 en el Auditorio de la Casa Dorada se llevó a cabo el evento de Premios Joven 2018 a cargo de la Unidad de Juventudes del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija, evento en el cual se premió a varios jóvenes emprendedores en distintas áreas. En el transcurso de éste se le otorgó el máximo galardón de la juventud, reconociendo su esfuerzo y contribución al departamento. Gracias, señor Amén. Tenemos días más que los 18 años de trabajo en la universidad de la juventud, de la universidad de la juventud perigiana. Hemos logrado posicionar a Tarija en el mundo. Hemos logrado que Tarija se ha invitado a los festivales extranjeros. Muy buenas noches, María René. ¿Cómo estás? Muy bueno realmente el evento que hemos visto aquí esta noche. ¿Qué piensan sobre este reconocimiento que se está brindando a los jóvenes? Muy buenas noches. Me siento muy orgullosa de haber podido llegar a tanto alcance de la gente, que la gobernación, que la unidad de juventudes, la universidad 1, 2, estén reconociendo el talento, el potencial de los jóvenes tarijeños. Es un impulso muy grande y creo que se lo merecen bastantes jóvenes en esta ciudad. Realmente es así. ¿Qué planes, qué proyectos tienes ahora, María René, para este nuevo 2019, este año que ya inicia? Este 2019 va a ser totalmente renovado. Voy a seguir con mi carrera musical, voy a impulsarme, voy a llegar lejos. Yo sé que lo voy a lograr representando cada niño, cada joven, cada mujer que tenga un sueño por el que luchar. Voy a llegar bastante lejos y espero que ustedes puedan acompañarme. Muchas gracias, María René. Como último, quisiera que nos puedas brindar, y más que todo a la juventud, un pequeño mensaje a la juventud emprendedora y que está queriendo quizás iniciar también sus proyectos este año. Cada joven, cada niño, cada persona que tenga un sueño por el que luchar, no importa si eres niño, joven, o eres una persona ya mayor, si tienes un sueño nunca es imposible lograrlo. Va a implicar demasiado sacrificio, pero siempre puedes lograrlo con el apoyo de la familia, creyendo en Dios y creyendo en ti mismo. Jóvenes, ¿qué espera este 2019? ¿Qué otros proyectos se tienen pensados para tanto el incentivo como para los emprendedores este año? Un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo. La verdad que hemos participado de este hermoso acto organizado por la Unidad de Juventudes de la Gobernación. Qué lindo reconocer, premiar y motivar a tantos jóvenes, talentos que tenemos en diferentes ámbitos en nuestro departamento. Lo que tenemos que hacer como sociedad es encontrar mecanismos prácticos a través de los cuales se pueda brindar un apoyo real al joven, porque muchas veces se dice se va a apoyar a los jóvenes, se va a ayudar a los jóvenes, pero eso se queda en las palabras o en el discurso y en la práctica no se ve un resultado concreto. Muy buenas noches, estamos aquí con la coordinadora de los departamentos empresariales del departamento de Tarija. Realmente muy bonito evento que hemos visto esta noche y bueno, quisiéramos saber qué es lo que espera para el 2019, qué otros proyectos se están brindando a las personas que están por emprender. Muy buenas noches, primero que nada estoy súper feliz por este reconocimiento que se realiza a los jóvenes en las diferentes áreas. Yo he tenido la oportunidad y la misión de trabajar con personas de diferentes edades, con gente que venía del área rural, con personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, para poder impulsar a lo que es el emprendedor tarijeño. Para este desvío del 2019 obviamente se vienen muchos más desafíos, muchos más retos. Yo como persona me marco en un nuevo camino para poder apoyar a lo que es el emprendedor tarijeño desde otro punto, obviamente considerando que los productos tarijeños puedan salir del departamento, por ejemplo, apoyar con nuevas formas de inversiones, apoyarlos con nuevos programas, por ejemplo, con un programa de aceleración y a empresas que están enmarcándose en lo que es Tarija, por ejemplo. Gracias. El periodismo transparente y comprometido es el que nos permite a los ciudadanos estar informados día a día sobre lo que sucede en el mundo, en nuestro país y en el departamento. Este año el Premio Joven Periodista es para dos jóvenes que recorren las calles de nuestra ciudad cubriendo los hechos más importantes. Gracias. 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 Llegan el talento, llega a un punto donde se encuentran con la dura realidad. Esa dura realidad donde no tenemos trabajo para los jóvenes, donde es muy difícil al joven salir a estudiar, hacer una especialidad o una carrera al exterior, o donde sencillamente uno se encuentra con personas que están pensando con la lógica del siglo pasado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.